el canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es héctor en esta oportunidad vamos a ver el programa smart pcs que se instala en la computadora para poder visualizar ver los vídeos anteriores sacar respaldo de forma local o de forma remota nosotros vamos a descargar este pequeño programa lo podemos encontrar en nuestro sitio web en mi punto com punto es en el área de descarga este programa es de la marca de agua para instalar en la computadora y puedo seleccionar smart pcs internacional que es multilinguaje cuando ya lo instaló por primera vez me va a salir el menú en el menú las opciones que vamos a utilizar son vista en vivo para ver en forma online las cámaras vamos a utilizar reproducción para ver los vídeos anteriores y con dispositivos para añadir modificar cambiar nombre cambiar cualquier tipo de configuración de el grabador entonces dispositivo va a ser el primero después vemos vista en vivo reproducción y en reproducción vemos cómo podemos sacar es un respaldo al disco duro de forma local en dispositivos no le va a permitir es el smart pcs está vacío voy a añadir añadir el el grabador en este caso puede ser un grabador puede ser una cámara etcétera muchos dispositivos pero en este caso vamos a hacer es un grabador en dispositivos yo tengo aquí ya configurado algunos dispositivos de algunos clientes y en el menú en la parte superior yo lo voy a poner es agregar me adelanto cuando se encuentra en verde significa que si está enlazado que si está como si tiene comunicación para ver los vídeos en tiempo real sacar respaldo etcétera cuando está en gris el punto significa que no hay conexión puede ser por el internet puede ser porque tiene mal en la contraseña etcétera añadiendo le me voy a agregar y en agregar me va a decir es nombre del dispositivo puede ser por ejemplo churute puede ser cual nombre que tú quieras para poderlo identificar casa bodega etcétera vamos a tener el parámetro método de añadir ip dominio es el mejor con una dirección ip pública pero esto hay que solicitar al proveedor de internet y hacer una configuración para que funcione tanto la configuración la hacen con el técnico y con el proveedor de internet o puedes hacerlo también del serial del equipo el puerto eso no lo vamos a tocar eso está configurado en el grabador el nombre de usuario y contraseña por ejemplo estoy colocando santa elena va a utilizar en este caso el serial sn que es el serial número y letras y va a poner el usuario y la contraseña por algún ejemplo nosotros vamos a tener este dispositivo lo vamos a añadir lo vamos a añadir este tipo de dispositivo pongo agregar en el momento en que yo lo agregue en el momento en que yo lo agregue me va es a salir primero en color verde segundo yo puedo modificar yo puedo eliminarlo puedo ver las configuraciones etcétera me dice que es un deber y me sale el modelo del deber significa que si lo detecta entonces de esta forma yo puedo es determinar o puedo es unir el grabador puedo unir el grabador lo puedo unir a mí smart pcs bien ya lo tengo enlazado ya sé que está de color verde pero ahora yo como veo las cámaras voy a visualizar con la opción vista en vivo seleccionando vista en vivo yo voy a tener es este ambiente en la parte izquierda tengo todos los grabadores en este caso como hubiera tenido un solo grabador me hubiera salido un solo grabador tengo el área de trabajo que voy a tener este es un grabador de cuatro canales un grabador pequeño en el número de canales yo puedo seleccionarlo a través haciéndole clic y se me va a deponer color celeste y yo haciéndole clic en la asigna del mayor que me va a desplayar las cámaras me va a desplayar las cámaras para poderlo verlo tengo la opción simplemente selecciono y arrastro selecciono y arrastro pero yo también puedo tener el problema que la transmisión sea de baja calidad o tenga poco ancho de banda o que la tradición no esté bien en ese momento entonces haciendo clic con el segundo botón yo tengo transmisión principal y flujo extra transmisión principal significa que va a dar con la mejor calidad y va a consumir el mayor ancho de banda mientras que flujo extra significa que va a transmitir con baja calidad para que puedas visualizar los vídeos cuando yo he utilizado flujo extra cuando yo tengo por ejemplo una empresa x que tiene por ejemplo vía radio y no tiene muy buena señal del internet pero si me permite enlazar me yo le pongo vista extras y veo que no me cargan las cámaras o me sale error me sale error en apertura de esa forma y aquí yo ya pasó las cámaras puedo verlo tengo los cuatro los botoncitos color verde significa que están activos que están funcionando de esta forma yo puedo simplemente ya es ver en vivo instalando en el destino configurando a través del serial del equipo siempre y cuando yo tenga enlace o tenga internet en el lugar donde está el grabador en reproducir significa ver los vídeos anteriores ver los vídeos anterior en la misma interfaz pero aquí va a variar porque yo tengo que uno escoger qué cámara quiero ver haciéndole clic dos tipos de grabación puedo verlo total total significa que vas a ver de forma normal con movimiento con alarma etcétera transmisión principal con la mejor calidad o secundaria con baja calidad y vas a tener hora de inicio y de fin quiere decir que yo voy a ver un vídeo y quiero ver el vídeo todo el día a las 24 horas o quiero ver solamente nueve la mañana a cinco de la tarde o quiero ver en qué horario un movimiento en tal día y eso quiero sacar respaldo entonces punto uno sería hacer un clic en el checkbox para seleccionar la cámara que quiero ver segundo yo voy a seleccionar el tipo de grabación si yo le pongo checkbox en todas las grabaciones me va a salir general alarma movimiento inteligente etcétera me va a salir todas las opciones con que yo pude haber configurado mi grabador mi grabador entonces vamos a hacer la primera práctica con todas las grabaciones y seleccionó la hora de inicio y la hora de final en el calendario que tengo aquí este widget voy a tener seleccionar la hora el día y la hora seleccionó con el botón con el clic en el calendario y escribo aquí la hora seleccionó el fin del rango que quiero ver la fecha y seleccionó la hora y le pongo guardar para que se graben los parámetros y en la última opción es poner buscar si no pongo buscar la idea es que uno llena unos parámetros esos parámetros de el smart pss lo envía al grabador el grabador los recibe hace una búsqueda a través de una opción selects hace una bucla y me envía los vídeos que yo he solicitado solicito el número de canal tipo de grabación tipo de transmisión fecha y hora de inicio fecha hora fin y le pongo buscar aquí yo tengo en color verde se me va a decir que es un tipo de grabación como le puse todas toda la forma es una grabación general y sabemos que el amarillo significa que hubo movimiento entonces yo tengo las dos opciones aquí yo puedo ver todo lo verdad y donde hubo movimiento porque es importante porque muchas veces se coloca una cámara y la cámara no tiene mucho alcance si yo lo dejo solamente con movimiento ya vimos en los vídeos anteriores que me va a permitir dependiendo de la sensibilidad recibir o captar movimiento a 2 metros 5 metros 10 metros 12 metros mientras que cuando yo lo grabó en forma general llamémosle sin el movimiento o ambos al mismo tiempo yo voy a poder ver todo lo que que está grabando la imagen entonces ya sabemos es esto y yo ahora voy es a configurar todas las grabaciones hasta mandando para atrás perdón tengo detección de movimiento si yo selecciono la cámara pongo detección de movimiento transmisión principal rango de inicio fecha y hora rango de fin fecha yo le pongo a buscar yo veo donde hubo movimiento donde hubo movimiento es exactamente el mismo vídeo el mismo día pero el uno le estoy diciendo muéstrame todo 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 significa que me va a mostrar regular que es de color verde y con los movimientos y yo haciéndole play yo ya te le hago clic en una de las áreas del de la barra de tiempo y le hago clic en el color azul y de ahí me reproduce para concluir yo necesito es descargarme lo en el disco duro bien si yo estoy viendo tengo el 1 x significa la velocidad con que yo puedo ir acelerando el vídeo puedo parar puedo cortar el vídeo puedo ver hacia atrás si yo necesito sacar uno llamémosle una parte una hora dos horas si quiero sacar todo durante todo el día se va a demorar bastante porque también depende mucho de la velocidad de transmisión y entonces yo lo único que voy a hacer es hago clic al inicio como que fuera el rango de tiempo y presiono en la tijera corto el inicio me sale de color rojo de color rojo las barras del tiempo los límites yo puedo hacer clic y arrastrarlo para poder seleccionar hasta qué tiempo quiere aquí me dice que va a ser desde las 9 hasta las 5 de la tarde he marcado los rangos para finalizar como no he cortado tengo de nuevo volver a cortar entonces corto el inicio del tiempo y desplazó la barra de color rojo corto el final y finalmente lo que yo voy a hacer es a descargarlo el primer botón yo lo voy a descargar en descargarlo la línea del tiempo y me va a decir aquí igual que cuando sacamos respaldo puedo crear una carpeta irme en la carpeta la subcarpeta como yo me quiero organizarme y qué tipo de formato a sf que es nativo de en este caso del smart pcs tengo a mi mp4 y original formato original es dap recordemos que todos estos archivos con esta extensión necesita ser reproducido en el programa adecuado yo puedo con a mí puedo reproducir en cualquier audio vídeo integrado puedo reproducirlo en cualquier reproductor de vídeo el mp4 con el smart smart y en mi sitio web tienes todo ese tipo de reproductor es bueno y nada más espero que te haya gustado rápidamente en el canal hay vídeos más detallados sobre este tema saludos desde guayaquil ecuador